Noticia Michoacán, pioneros en la información. Decirles que eso de que hemos venido recibiendo algunos reclamos, algunas sugerencias, decirles que bueno, aquello que hicimos mal es cosa del pasado, yo tomo mi responsabilidad, pero ahora hemos retomado las cosas con responsabilidad y por eso los resultados están aquí. No se trata, les decía, de echarnos la culpa, yo sé que bueno, yo de mi parte si tuve culpa la reconozco, yo sé que esta enfermedad pues digo, nos ha rebasado a todos, incluso en los países más poderosos, con los mejores sistemas de salud, pues ustedes han escuchado en las diferentes noticias a nivel mundial que pues han colapsado y eso que pues son países de primer mundo, nosotros aquí hemos tratado de hacer lo humanamente posible para hacer entender a la gente, de pasarles la información y que pues no se trata, les digo, de politizar el tema porque esto es algo delicado, esto es cosa de vida o muerte. NM Noticias, pioneros en la información.